Hola, soy Damaris de Nice Hair Toppers. En este canal hablamos de cosas relacionadas con la alopecia femenina. Hace ya un año que llevo este topper y quería comentar un poco algunas cosas que he aprendido en este año y algunos cambios que quiero hacer en esta pieza, así que vamos allá. Bueno, le he quitado las horquillas. Siempre me resulta más cómodo llevar esas pequeñas pinzitas para poder combinar mejor mi pelo con el del topper. Por aquí también. Bueno, quería explicar en esta ocasión, ya que una de las dudas es si voy a hacer esta inversión, ¿cuánto tiempo va a durar el topper? Y siempre digo que calculo que es sobre unos dos años, pues podemos comprobarlo con el estado de este topper. Yo lo llevo a diario desde hace más de un año, además me lo quito, me lo pongo para muchos vídeos, entonces podemos más o menos ver el estado. El cabello está bastante bien. Voy a enseñar ahora cómo se ve y podemos con eso calcular el tiempo que me va a durar todavía, aunque ahora quiero hacerle un corte. Como expliqué la primera vez que lo llevé a la peluquería, me hicieron un corte bastante moderado porque me dijeron lo tendrás que cortar en el futuro, así que bueno, puedes aprovechar para llevar los estilos de pelo. Entonces, en cuanto al cabello, por ejemplo, por aquí, pues se ve totalmente bien, con bastante brillo, aunque eso sí, el cabello se oxida al estar en contacto con el aire, con el sol, y ha tomado un tono un poquito más claro del tono en el que venía. Creo que es algo que ocurre con nuestro pelo, si aquí suele ser más oscuro y aquí suele ser más claro, la cuestión es que claro, va creciendo y nosotros vamos cortando. En este caso, pues este pelo ha estado en la misma posición y con el mismo largo durante un año, así que ha ido adquiriendo un tono más castaño, cobrizo. Y las puntas, intentaré poner un vídeo, pero bueno, se puede ver que las puntas necesitan ya un pequeño corte, porque se les nota más seca, entonces me resulta un poquito más difícil poder peinarlo, pero la parte de arriba, la verdad es que sigue estando, ahí se puede ver el brillo, ¿no? Del principio. Entonces, es verdad que mi primer corte fue bastante moderado y me vino muy bien, y ahora si le corto las puntas, pues, será, volverá a aparecer como nuevo. En cuanto, pues, la gorra, pues, algo que debo decir es que como yo siempre llevo estos dos clips puestos, pues, uno de ellos se me partió, así que quité el de atrás, que nunca me pongo, y se lo he puesto aquí delante. Si se nota la gorra, pues tiene un poquito de desgaste por aquí, pero sigue estando bien el elástico y aquí, pues, también normal, no ha habido pérdida de cabello, sigue estando bastante bien, así que quiero ir a la peluquería a que le hagan un corte. Lo que tengo previsto, espero poder hacerlo, es hacerme un flequillo, todavía no sé si hacer un flequillo recto o algún flequillo de esos que se pueden dejar hacia los lados, porque estoy cansada de tener que hacer la transición aquí, especialmente por este piquito, y no soy muy buena con estas cosas. Quieras también porque el cabello está ahora un poquito más reseco, me resulta más difícil peinarlo, y tampoco soy muy buena en darle mantenimiento y tratamientos con máscaras, etc. Entonces, bueno, realmente, cuando era joven llevaba flequillo, creo que era algo que me quedaba bien, entonces voy a animarme ahora. En las consultorías que tengo con muchas mujeres, he visto que muchas de ellas también llevan flequillo, y la verdad es que les queda muy bien, así que me voy a animar, y también voy a ponerle yo un flequillo. Si puedo mostrar algunas fotos o algún vídeo más del cabello para que se vea, para que os dé una idea del tiempo que puede durar. Como digo, por aquí está totalmente bien, la gorra está perfectamente, simplemente tuve que coserle el clip, y lo que más se nota de deteriorado son las puntas que se quedan más resecas. En cuanto al color, imagino que cualquiera de los otros colores también irán oxidando con el tiempo y variando un poco, pero como hemos dicho muchas veces, tampoco importa tanto, porque nadie tiene el cabello de un mismo tono, sino de varios tonos, entonces se puede combinar bien. Así que, bueno, vamos a ver qué tal el corte de pelo y os cuento. Aquí muestro un poquito más de cerca el topper. Al final no pude ir ayer a la peluquería, voy hoy, pero para que se pueda ver la diferencia. Sobre todo en las puntas se ve un poquito más reseco, la parte de arriba está bastante bien. El color, es difícil mostrar el color original, porque según dé la luz se ve un tono u otro, pero aún así es más claro de lo que era originalmente. Todavía tiene bastante buen movimiento, pero está un poquito gastado. Bueno, pues ya está hecho, ya está cortado. Así se ve puesto sobre la cabeza. La verdad es que no le han cortado demasiado las puntas, casi casi no se nota mucho la diferencia. Ella sí que decía que estaban resecas, entonces ha ido cortando lo que ella ha visto que estaba más seco, pero ha sido la primera vez en la que una peluquera lo deja más largo de lo que yo pensaba. Me han cortado el flequillo, así que ahora tendré que jugar un poquito con cómo ponérmelo. No me he cortado mi propio cabello, así que a lo mejor quizás en principio me lo eché para atrás, pero no sé si después será más fácil cortar un poquito mi flequillo y combinarlo con este de nuevo para que se vea más natural. Ahora tengo que acostumbrarme a esta nueva postura y a cómo ponérmelo. Pero bueno, en principio creo que me va a sustentar más cómodo no tener que ocultar aquí el flequillo, o sea, la transición de aquí con el flequillo y me lo puedo poner para atrás. Queda un poquito degradado y quizás pueda de igual manera sacar parte de mi cabello por aquí para que se vea natural. La idea de no haberle cortado el flequillo la primera vez era para poder combinarlo con mi propio pelo por aquí delante, pero ahora que voy a perder eso, pues creo que voy a tener que utilizar mi cabello de por aquí para recogerlo. Entonces todo esto se va a ver como una transición mucho más natural y que se vea como si fuese mi propio pelo. Bueno, tendré que jugar un poquito con ello y ver cómo colocarlo, pero en principio se ve así. El pelo está bastante bien, bastante suave. Entonces voy a enseñar un poquito más cerca la cámara. Como decía, pues por la parte de arriba está fenomenal y la parte de abajo pues le han cortado las puntas, pero creo que se puede ver que tendrían que haber recortado un poquito más. Pero ahora mismo al peinarlo, pues se nota bastante la diferencia por el de antes. Cuando la gente pregunta, ¿no? Cuando notas que tienes que cambiar tu topper, pues cuando lo peinas y te resulta bastante más complicado pasarle el peine por todas partes. Por aquí arriba está bastante suave y la peluquera la he cortado todas las partes donde el cepillo o el peine se quedaba un poquito atascado. Así que esa sería la idea. En cuanto a la base, ya comenté que había tenido que cambiar el clip y también que se ve un poquito de deterioro aquí. Quizás para la próxima vez que tenga un topper me di cuenta que podía ahorrarme varios lavados pasando la plancha. Eso ya lo comenté. Entonces quizás podría ahorrarme unos cuantos lavados en la parte de la base sobre todo. Lo que más sucio se me pone siempre es la parte de delante que es la que tengo que tocar más para combinarlo. En este caso espero que al tener el flequillo pues me resulte más fácil no tenga que tocarlo tanto pero siempre la parte de aquí es la que tengo más sucia. Entonces, bueno, pues si uno intenta lavarlo las partes que están un poquito más sucias o lavar por aquí sin lavar tanto la parte de la base porque no se ensucia tanto pues podría hacer que dure más. ¿Por qué se pone el cabello tan seco? Bueno, pues porque no recibe nutrientes de ninguna manera. Nuestro cabello al estar en contacto con el cuero cabelludo pues de ahí recibe todos los nutrientes pero en el caso de este cabello pues no está en contacto con nada entonces se reseca mucho más fácil. Al estar al aire, expuesto al aire y cuando se frota con otras superficies como ya expliqué, pues cuando vas en un viaje cuando te sientas en algún sitio con la ropa en invierno, por ejemplo pues se queda un poquito más crespo. Las medidas más largas seguramente tengan más problemas las medidas más cortas al no estar en contacto con nada pues quedarán un poquito mejor. Pero bueno, esto es lo que he aprendido durante este año y esto es lo que he hecho para que el topper me dure unos meses más y para la próxima pues imagino que necesitará un buen corte y quizás sea la última vez que lo pueda cortar y ya sea todo el valor útil del topper. Pero en principio ahora mismo llevo 13 meses utilizándolo de manera diaria y para mí se sigue viendo bastante bien. Chao. Solo un par de clips de ese momento inicial probando cómo queda, combinándolo poniéndome las horquillas para combinarlo con mi propio pelo o dejándolo suelto viendo cómo queda la transición de por delante sacando mi propio cabello así queda por detrás y así está.